Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareje para llegar a la playa Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareje para llegar a la playa El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo tu atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo tu atarraya Regresan los pescadores con su caca pa' vender Al puerto de sus amores donde tienen su querer Regresan los pescadores con su caca pa' vender Al puerto de sus amores donde tienen su querer El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo tu atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo tu atarraya La luna espera sonriente con su mágico esplendor La llegada del valiente, del alegre pescador La luna espera sonriente con su mágico esplendor La llegada del valiente, del alegre pescador El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo tu atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo tu atarraya Esta cumbia que se llama el alegre pescador La compuso una mañana y una mañana de sol Esta cumbia que se llama el alegre pescador La compuso una mañana y una mañana de sol El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo tu atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo tu atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo tu atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo tu atarraya 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 Gracias.